La Virgen como es gitana, a los gitanos camela, San José como es canchón, se revela, se revela, la Virgen como es gitana, la Virgen como es gitana, agua le caía, agua le caía, agua le caía, madre mío al niño no le demos más, que con los madrónos se fue emborrachada, que si, que no, María se llama la madre de Dios, La Vigén me dio la cura, porque me da la cura de San José, como en la choc. Mariela entra ella, agua le caía, agua le caía, agua le caía. que con los madraños se fue emborrachada, que sí y que no, María se llamaba Madre de Dios. Los britanos son que rompen, y los rayos los alacan, en la vela del portal. Los britanos son que rompen, y los rayos los alacan, en la vela del portal. Que con los madraños se fue emborrachada, que sí y que no, María se llamaba Madre de Dios. Que sí y que no, María se llamaba Madre de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!